16. Las estaciones y el clima. Seasons and weather. Estas son las estaciones del año. These are the seasons. These are the seasons. La primavera. El verano. Spring, summer. El otoño y el invierno. Autumn and winter. Fall and winter. El verano es caluroso. The summer is warm. The summer is warm. El verano hace sol. The sun shines in summer. The sun shines in summer. En el verano nos gusta ir a pasear. We like to go for a walk in summer. We like to go for a walk in summer. El invierno es frío. The winter is cold. The winter is cold. En el invierno nieva o llueve. It snows or rains in winter. It snows or rains in winter. En el invierno nos gusta quedarnos en casa. We like to stay home in winter. We like to stay home in winter. Hace frío. It is cold. It is cold. Está lloviendo. It is raining. It is raining. Hace viento. Está ventoso. It is windy. It is windy. Hace calor. It is warm. It is warm. Hace sol. It is sunny. It is sunny. El tiempo está agradable. It is pleasant. It is pleasant. ¿Qué tiempo hace hoy? What is the weather like today? What is the weather like today? Hoy hace frío. It is cold today. It is cold today. Hoy hace calor. It is warm.